Bueno, mirad, que puchero, que puchero de col, mirad, aquí que no falte la pinga, ven, veis, que no falte de nada, ahí, en nuestro platico de col, ahí, bien arregluntado que se vea todo bien. Bueno, buenos días, son las 8 y 5 de la mañana y hay que poner el puchero ya, mirad, aquí tengo los garbanzos de haberlos echado en remojo, porque los garbanzos hay que echarlos en remojo al día anterior, yo les he hecho un poquitín de bicarbonato, se pone muy técnico, los garbanzillos, así que aquí tenemos nuestros garbanzos, que yo no sé si me cogerá todo en las ollas grandes, en las ollas chicas, Bueno, yo le voy a poner esto en las ollas chicas y luego en la grande, la cambio a la grande, cuando vaya a echarle las patatas, ahí, aquí la cambio yo no sé hasta qué punto me va a coger esto vamos a lavar un poquito los garbanzos vamos a quitarle ese agua y lo vamos a lavar un poquito ahí estamos vamos a lavar un poquito qué cosa más rara bueno, primero voy a poner el agua tibia vamos a poner el agua tibia vamos a poner el agua tibia al balcón a coger el encendedor que se le rompió, yo no sé lo que será, una patilla o algo que se le rompió y no... y no marcha bien bueno, voy a enseñar lo que voy a echarle que lo voy a lavar un poquito, ahí, los burlos entran muy bien, aquí y el hueso, el hueso que lo voy a hervir un poco antes de echarlo, para mí me gusta hervirlo, veis, el hueso del puchero y aquí vamos, hasta acá está, aquí está la morcilla, mirad, es morcilla de lecrim, pero vaya de lecrim, que está buenísima, bueno, aquí tengo, veis, un cachote de ternira, voy a ponerlo en un platico un trozo de una costilla de ternira, veis, y aquí un trozo de cabezada, que se la voy a echar, que está muy grande, pero se la voy a echar entera, yo creo que es muy grande, pero bueno, estamos exagerando le voy a quitar un poquito, le voy a quitar un poquito, y la voy a usar para picarla, que tengo ahí un poquito de ternera, y la voy a usar para picarla le voy a quitar un poquito, si puedo, porque está, oye, es que no la saqué de la nevera vamos a quitar, esto ya está, está un tibio el agua está también tibia la del grifo, eh pero aquí es tibia, vamos a ver, voy a lavar otra vez vamos a lavar vamos a lavar vamos a lavar vamos a lavar y hay un garbazo aquí está, ahí hay aquí, hay un garbazo un garbazo helado del grío no lo voy a escuchar nunca bueno, voy a enjuagar esto bien enjuagarlo bien enjuagado lo voy a poner en una ollita pequeñita que tengo y lo voy a poner en hervir para quitarlo un poquito el hueso es que luego suelta mucho mucho blanco y a mi tanto yo no me gusta ahí hervo mira que ollita no puedo imaginar la de años que tiene esta olla es que vamos no creo que ni lo imaginé los años que tiene esta olla mira dos muslos entre muslos aquí entre pecho y espalda voy a quitar lo feo de aquí aquí voy a quitar lo feo esto que tiene no me gusta nada y esto de aquí y lo voy a tener ahí en agua con los otros hasta que empiece a hervir y esto va a tirarlo todo ahora mismo porque ahora tengo que partir la co y las zanahorias la co y las zanahorias tengo que partirla y las zanahorias y esto es muy fácil y afortunadamente la co y las zanahorias lo es que yo voy a llenar a mi Voy a dejar un poquito en el agua, le voy a porcar un cachito de esta carne y lo dejo y me lo voy a cortar. A ver, vamos a ver, un cachito. Este cacho, porque la voy a picar, que me va a venir de maravilla. Esto es que es un cachito, es muchísimo también. Y este trozo me va a venir a mí, que vamos. Bueno, voy a echar esto, esto, ahí. Los muslos de pollo. Me parece que aquí no va a coger. Vamos. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Es que lo voy a dejar así. Voy a meter de... No, ahí no va a coger. ¿Os sabéis qué, que lo voy a hacer? ¿La olla grande? No. Voy a coger una cacerola que tengo grande, una olla que tengo grande. Bastante hermosa. Por cierto. Tengo bien en el horno. Mira lo bien que nos sirve el horno, ¿eh? ¡Ay! Voy a cogerlo un poquito. Y vamos a echar aquí, todas las cosas. Porque esa olla... Ahí no cojina. Aquí no coge, vamos, nada y acá. ¿Veis? Esta es más grande. Esta es su tamaño. Esta es su tamaño. ¿Veis? Esta es su tamaño. Es más que no está muy caliente el agua. Pues mira, con todo eso y todo. Mira. Pero ya sí es más su tamaño, ¿ves? Ahora le echo su verdura. ¿Que tarda más? Pues que tarde más. No pasa nada. Es que si no... Madre mía. ¿Que tarda más? Pues que tardo más. ¡Ay! Si lo pongo a... Y en tres horas son las ocho y tres... Once. Estupendo. Dos, tres horillas. Lo tengo aquí. ¡Ahí! ¡Ahí ya! Y ahora voy a partirla con... Mientras que esto... ¡Mira! ¡Mira! Pues le va a venir bien esta tapadera. Escucha tú. Y va a coger las suyas, pero le viene bien esta. Mira tú. Y esto lo voy a guardar. Esto lo voy a guardar aquí. Para aplicarla. Escucha tú. ¿Eh? Y ahí los muslos están debajo. Los muslos debajo. Tanto la extra. Tanto la extra. No. Te heito. Y ahora voy a partir la coja. La coja está un poquito feilla, pero riquita los feillos. Y la he hecho prácticamente entera. Y ahora, cuando empiezo a quitar esto, se me queda. Ya lo estoy empezando a quitar. Ahí está. Ahora voy a quitarle por delante. Ahora tengo que quitarle por delante lo feo. También está un feo. Hay un pedazo tronco ahí. Ahora le quitaré también el tronco de por delante. Mira, ¿veis? Está puesto feo. Estás ahí. Siempre se pone feo. Pero eso no quiere decir que no sirva. Eso no quiere decir que no sirva. Ahí. Ya está quitado todo lo feo. Ahora vamos a quitarle el tronco. El tronco móvil. Vamos a quitársela. Es que yo le quito el tronco. A lo mejor vosotros no. Pero yo sí. Ahora cojo un par de zanahorias porque me gusta también. Bueno, que veáis aquí algo. Ahora le he hecho también un par de zanahorias. Y me sale un cuchillo. Las más de buenas. Las más de buenas y las más de ricos. Ah, mirad. Ya tengo yo esto hervío. No le voy a dar mucho hervío. Pues que es para quitarle un poquito. ¿Veis? Le quito un poco de... Del hueso añil. De ir a... No la he echado, amor. Y es verdad. Pero es que no... No tenían... No tenían trozo. Dijamón. Cuando fui... Te he puesto un trozo de amos. Como no lo compres así. Como en el miso te he puesto un trozo de amos. Un ojo de la cara. Y como lleva cerdo, pues que lleva su hueso de... Como lleva la cabeza, tampoco necesita... ¡Hala! Pues ya tiene ahí el hueso aquí. Ya tenéis el hueso Bueno, vamos a quitarle el hueso El hueso digo Tengo yo ya peor la cabeza Que la Yoli Vamos a ir Vamos a ir Y vamos a tirarlo Que no se me confunde lo feo con lo bueno Vamos a ir a la hora Vamos a ir a la hora A la mitad Todo lo feo Ya la vamos A quitar Pero no te creas tú que corta Le dan dos bienes, dos cortes y ya Claro que no está bien No está bien cortado Mira como este sí corta bien Bueno, me llevé Si es que no hace falta llevarlo A ver A ver si Ya he dejado una poquita Porque voy a hacer rollitos de primavera Estaba deslizándola y charla toda Pero no Voy a dejar una poquita Porque voy a hacer rollitos de primavera Que a mí me encantan Así que voy a dejar este piquito Lo voy a dejar para los rollitos de primavera O sea, es que me encanta Si hay algo que me guste Son los rollitos de primavera Eso, eso, eso Es algo Y como yo soy la que le hago hasta la masa y todo Yo le hago sus masa y todo Vamos Faltaría, ¿no? Voy a coger Un cuenco de ahí Lavándolo y echándolo A ver Vengo de primero este Y lo voy a echando Que lo queréis más Más pequeño vosotros Por los pesos Por los partidos más pequeños, ¿eh? Eso ya Es cuestión Del gusto del comenzar Como yo digo ¿Eh? Como dicen en los restaurantes Del gusto del comenzar Si esto casi desaparece En el caldo Esto ahora todo Casi desaparece La verdurilla En el caldo Bueno, vamos a enjuagar esto Ahí Y lo echamos Oye lo bien que huele una casa con el puchérago ¿Eh? No Lo bien que huele una casa Ahí Solo está el puchero de coco Que huele a coco Hay gente que no le gusta el olor Es como las tardinas Cuando las tardinas, ¿eh? Pasa lo mismo Ahora después le quito Le quito la La espumilla y eso Pero cuando ya empieza a hervir Le quito todo Toda la espumilla esta ¿Verdad? ¡Verdad! 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 He hecho los dos Ahí ¡Molto bene! Como dicen los italianos ¡Molto bene! Ahí Vamos Este poquito Es que es que aparezca Ahora encoge El El cerdo encoge La costillilla también encoge Así que imaginaros Vead que huele cuchero va a salir Y ahora vamos a por las zanahorias Voy a echarle más que una No son muy gorditas Pero voy a echarle más que una Porque tiene un chacón Voy a echarle una de las zanahorias Y voy a echarle Esta de las zanahorias No le voy a echar más Esta Voy a echarle esta nada más No le voy a echar más Ahí Ahí y ya tengo que preparar mi puchera ahora lo pongo a fuego lentico y se me hace que dura más tampoco tengo mucho veis? suelta la espumilla de los garbanzos y de la carne los los ceillos de la espumilla y los suelta lo que si daba voy a echar más pero con esto ya tiene bastante a que si mi madre mía que se está por tal lado vamos a dejar queso a hierba ahora y le quitamos la espuma vamos a ir quitando la espumilla eh? vamos a ir quitando la espuma ahí está la espuma ahí oye, se enría entre listo es que hay que dejarla que hierva así vamos a dejarlo que hierva vamos a dejarlo que hierva ahí vamos a dejarlo que hierva para quitarle la espumilla eh? es que está muy fría la espuma le gusta a usted vamos a dejarla la olla aquí la espumilla pero bueno voy a dejarla esto y ya pues ya tenemos nuestro mochero eh? mochero y yo nada más ahora cuando esté ya cocico dentro de tres orillas más o menos pues le echaremos las patatas eh? están los garbancicos tiernos le echamos sus patatas y no veas tú que dices che y luego su mochilla la mochilla yo no suelo coserla dentro eh? no suelo coserla dentro porque no me gusta el sabor de la mochilla en el puchero no me gusta que de suerte la pringada ahí que se rompa y que no yo la he puesto para y luego la pongo en el puchero eh? ay mira que puchero con más pues eso cuyones como dicen los catalanes cuyones con más cuyones ahí que estén de estas para abajo que no se enganche ahí ahora con la espuma porque no veas tú la espuma que va a ser veas tú la espuma que va a ser y cuando esto se serve ahí vamos a dejar los tapaditos y luego lo pongo en un fuego lo pongo aquí en el fuego chicos que no se rame ni en el carro y hay que estar muy pendiente a que no quizás no se nos vaya y se nos ponga las millas y se han pingado ay hasta ahora cuando estén los garbanzos perdón es que me comí un acabé de desayunar hace un ratito hace una mire cuando estén los garbanzos ya tierno y dos os lo enseño vale mirad veis está aumentando ya la espumilla del garbanzo porque el garbanzo ya sabéis que suelta espumilla voy a saltar por aquí os agua no eso habrá sido agua hasta ahora bueno mirad esto es muy importante a la vez un cocido así en fuego así con el fuego así todavía mirad todavía tiene que soltar esto muchas impurezas impurezas ya es de la sangresilla de la carne que suelta tampoco es que sean malos pero eso se lo iré yo quitando conforme vaya cogiendo calor de todas maneras ya pegás a tu fuego es que si no se me rama yo no quiero que se me rame bueno ahora ahora le daría fuego fuerte pero atención con lo que voy a poner que voy a decir vamos a ver los garbanzos no son como la habichuela ni son como las lentejas que le echa agua fría se le asustan y se ponen más técnicas no no hace falta ni echarle el agua no los garbanzos si tú le echas agua fría se endurecen y no se ponen técnicos así que agua caliente esta era estas son las cosas que 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 uno ve a hacer a las madres a las abuelas ¿eh? hay que ver como le salen los garbanzos tan técnicos pues por estas cosas salen los garbanzos tan técnicos ¿veis? aquí ahora lo pongo lo dejo a fuego flojico y siempre tengo siempre tengo agua caliente para echarle aquí ¿veis? poquito a poco le iré quitando todo esto y ya está ¿eh? era para que sepáis eso si hacéis el pucherillo así ¿eh? lo mismo que si lo hacéis que os falta caldo en una olla express y queréis tener más caldo pues calentar el agua primero ¿eh? siempre calentar el agua si tiene garbanzos ¿eh? si no tiene garbanzos pues no pero si tiene garbanzos sí pues si no se endurecen los garbanzos ¿eh? muchas mujeres de las que me ven mira pues sí que lleva razón ¿verdad? ¿eh? muchas señoras de las que me ven más o menos de mi edad y más mayores con mi gran posí que lleva razón cada uno tiene el truco su truquillo del almendruco yo tengo este este mío bueno aquí estoy yo quitándole esto impureza le llamo pero vamos de impureza tiene esto poco porque esta es la sangrecilla que suelta la carne ¿eh? conforme va cociéndose va sueltando sangrecilla pues normal si tiene carne ¿qué va a suelta? ensaladilla rusa pues eso y así le empujo un poquito más voy a darle caña un poquito menos ahí para quitarle al hervir más fuerte me sube el caldillo y le quito la impureza ¿verdad? más o mejor ¿verdad? mira 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 que caldo se va poniendo ¿eh? es que caldillo esto no va a estar el caldo blanco con lo que lleva ¿ven? ahí me es más fácil quitárselo así con el fuego fuerte aquí me es más fácil quitarle la impureza y ya se me está remando el dichoso caldo pues las voy a dejar ya así y andando que es el hundir voy a quitarle el fuego y andando y a cocerse ahí que buen pucherillo ¿eh? pucherete cocido en otro sitio en otro sitio le echan chorizo yo no le echo chorizo aquí no sé si en algún sitio de de la provincia de Granada se le echará chorizo no lo sé lo mismo se le echa también chorizo yo nunca le he visto a mi madre echarle chorizo vamos yo se lo echo no me gusta mi chorizo se me estropea el cuchero es como con la morcilla ahí pues ya está ahí lo vamos a dejar lo voy a dejar ahí tengo el agua ¿ves tú? calentando como esto es aluminio esto es cacharrito que he puesto en aluminio pues básicamente ya está caliente el agua se caliente se calienta muy muy rápido y esto no me atrevo a ponerlo porque es que si no me va a salir voy a dejarle una migrida y si veo que me va a salir el caldo la corto bueno cuando esté cocí con los barbanzos y esté bien cocica os lo pongo y va a echar las patatas bueno mira al final he tenido que poner la olla grande porque es que ya no me cogía esta es una olla de yo no sé cuántas personas de miles de personas porque vamos y en la otra no cogía y al final he puesto esta digo va la pongo esta ahora la tapo hora y media y le he hecho sus patatillas y andando mira es que no no cogía no no cogía y ya está pues ya he puesto esta grande mira caballo grande ande no ande y ya está aquí bueno mira ya tengo yo aquí mis bucherillos con los barbanzillos tiernos y miras que cárdico miras que cárdico lo tuve que cambiar al final en esta olla porque de la otra no me cogía vamos a tomar las patatillas para echarte las patatillas es suficiente para dar las patatas 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 Música que buenas patatillas anda que el caldo que no estaré tan rico luego cuando que sobe para las croquetillas me ves tú que croquetas salen o salen croquetas buenísimas que salen unas croquetas vamos que dicen solas con mimi bueno hoy me he tenido la bolsa ahí está Vamos Limpitas Y a coger nuestro cuchillo favorito Y a partir las patatas Parecen pocas patatas pero ahora verás tú Hay bastante Contra Sama que hay un cuchillo de la papa Sama que hay un cuchillo de la papa Bueno, ahí está ¿Veis? No parece Pareían pacas papás, ¿no? Así Ahora que garbóncillo, hay unos poquillos Ahí, vamos a echarla A fina, qué hora el buchero ha dado yo Bueno, lo vamos a dejar ahí A fuego lento Voy a probarla, a ver cómo está de sal El caldito Ahí, vamos a probarla Yo la había echado yo, ¿sabes? ¡Mmm! ¡Qué bueno! Pero le falta un poquito de sal ¿Veis? Puñadico Otro puñadillo ¡Hala! Pues ya tenemos aquí nuestro buchero Míralo Tenemos aquí nuestro cucharín Ahí Con nuestro Nuestra pancetilla Que se nos olvidó de echar la panceta Si os vais a dar cuenta Se nos olvidó Pero se ha lio ganando Porque han caído las dos Y ya están casi técnicas Nada más que para Cuando se cuesan las patatas Ya están tiernas del tú La panceta Con unas murras Y unas chamburas Y así Bueno Esto ya está Ahí Nada más que ya Que se cuesan las patatillas Y ya está Ya cuando esté hecho Saco un poquito Para que lo vea bien Está Ahora tiene que Como muchas patatas Pues ahora tiene que empezar Bueno Que cuando esté hecho Pues yo os lo enseño Ya lo habéis visto No tiene mucho que hacer Un buchero Más que paciencia Yo no lo he hecho tapadillo Así Ahí a tres Así que Bueno Haremos a ver Las garbanzas ya están Piernos Y con la Y con lo que no queda Ya de las patatas Para que se cuesan las patatas Ya están dentro Y la carne está técnica Y todo está técnico Y un besico Nos vemos ahora Cuando eche la carne Cuando eche el buchero Bueno Pues ya tenemos aquí Mirad la morcillita La morcillita Que la vamos Que la vamos a apartar aquí Porque voy a sacar la carne Voy a sacar la carne Ya porque la veáis Lo técnico Que viene aquí Dajo todo Y un platico de buchero Y un platico de buchero Y este plato de buchero Vamos a ver Vamos a ver Que vamos a coger Este maculito Vamos a coger Este maculito Mira Ole Este Vamos a ver Si puedo coger El pollo Es que Ay Mira Es que no veas tú No veas tú No veas tú No veas tú Para sacar Esto A tres metros De altura A tres metros De altura A ver Quién puede Con eso Uy Se me ha roto La ternerilla Bueno No pasa nada Uy Bueno Se me ha roto La de altura Es que está tan técnica A ver El pollo El pollo Lo que va a durar el pollo Tierno Oh Qué técnico Está todo Qué técnico Técnico Y esto De lo que Que van a hacer Los muslos Que van a hacer Los muslos A ver Cómo saco yo De aquí los muslos Sin que se me rompa Bueno Primero Primero El primero No me ha roto Con cuidadico Que no se rompa Que me quede bonito Contra Por segundo Me parece a mí Que no va a estar Tanta fortuna Y este Se me ha bastiado ahí Medio puta Voy a quitar Esto Lo voy a quitar Y lo voy a tirar Porque esto Es El hueso Contra Me ha caído el lobo Carrillo Mirás Qué puta Esto Es lo que Yo quería amarrar Que se me ha quedado Aquí Ahí Ahí estamos Vamos a ver Bueno Vamos a ponerla aquí Con su morcilla Qué rico Por favor Fijaron La olla de puchero Vamos a ver Si yo acabo de levantarla Ay Uy Uy La madre Que moría Veniente Mira Mira Qué fuente Es que se me ha roto La morcilla Venía rota De pringar Como diríamos Por ahí De pringar Viene también Pringaira Para Un buen plato Un platico De potaje De potaje No De puchero Contra Puchero Esto lo vamos a cortar Aquí De garbanzo Aquí se ha escapado Esto es el muslo Del puchero De puchero De coa ¿Eh? Mmm Qué rico Espera Contra Que no voy a coger Más que papas Y mira Que le he echado Poca Pero me parece A mí Que se lo lleva El puchero Este Este plato Se lo ha llevado Toda Pues parecía Que había pocas papas Pero Ahí Un buen plato De puchero De coa Sí señor ¿Eh? Bueno Mira Vamos a echar un poquito De caldo Que no le hemos echado Apenas calditos Ahí Un poquito más Que se vea bien ¿Quién se va a comer Este plato del puchero? Porque es que tenga hambre Es que tenga más hambre ¿Eh? Mira Voy a poner este Para que se vea bien Por aquí ¿Eh? Se vea bien todo Todo por aquí Nuestra ternerita También que se vea Bien Ahí Mira Que Puchero de coa Puchero de coa ¿Eh? Mira que huevo Ahí Me ponemos aquí Y aquí se ve mejor Todavía Pero es que no se ve Aquí no se ve la pinga ¿Verdad? Pero así Sí Es que lo ha abrochado un poquito Diga mía Y tanto lo ha abrochado Que ya no Ahí Mira ¿Eh? Que fuente de pinga Y que plato de puchero ¿Eh? Aquí está bien Esto es para la comida de hoy Un besico Y cuidaros mucho Y los que están malitos Que pongáis buenos ¿Vale? Venga Hasta luego